Hola, sí, realmente muy emocionados. Obviamente uno viene a su país, con su gente, con su cultura, así que muy contento de los partidos que se vienen, pero sobre todo también de poder compartir con mis compañeros y este plantel lindo que estamos armando ya de principios de año. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con el análisis que vos haces. Realmente son partidos que yo les llamo bisagra, que te pueden catapultar a que te vean de otra manera dentro de la zona y dentro de la región. Son rivales fuertes, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Obviamente hay que hacer un partido inteligente. Tengo la dicha de ya haber enfrentado al técnico Lorenzo, así que las vueltas del mundo nos hacen que ahora en selecciones nos enfrentemos. Obviamente son procesos nuevos, ellos están en un cambio generacional, como nosotros también, tendrán que tratar de usar sus armas de la mejor manera. Sabemos que Colombia tiene jugadores que están jugando en el elite del fútbol mundial, pero nosotros trataremos de hacer lo nuestro. Hoy en día el fútbol se ha equiparado demasiado y vamos a tratar de darles una alegría, sobre todo a cada uno de nosotros y por ende al país. Mira, desde que viene el profe se quiere dejar un sello, ¿verdad? Que realmente nosotros tenemos que hacerlo. Obviamente el fútbol y las circunstancias cambian dentro del partido. Se juegan muchos mini partidos, le llaman los técnicos, y nosotros trataremos de hacer lo que se nos pida. Obviamente tienen que ver mucho los jugadores para que eso se pueda desarrollar y poder dar una buena satisfacción, ¿verdad? Sí, gracias a Dios ya son bastantes minutos que he tenido fuera de mi país, que realmente es una bendición para mí. No es fácil para nosotros los guatemaltecos salir, mucho menos quedarnos. Cuando yo a veces soy ser humano y me dan ganas de venir a mi país y volver, es la realidad. Pero hablaba con mi papá ahora que estuvo conmigo en Chile, que yo vengo a veces con mis maletas para acá, ya me llaman que hay algo por allá. Entonces, algo bien vengo haciendo y tengo que seguir en esa senda. Muy, muy, muy bueno. Creo que he aprendido muchísimo. Más allá del fútbol, que siempre es el mismo, he aprendido a comportarme de X o Y manera en X o Y circunstancias. He tenido muchos tropiezos, pero gracias a Dios me he levantado. Así que esto es fútbol y también compartir, siempre tratar de ver planteles a donde voy, que haya gente que me puede dejar. Por ejemplo, hoy comparto con un bicampeón de América, que es Gonzalo Jara, es un ícono del fútbol sudamericano y es mi compañero. Lo veo todos los días, tiene muchas costumbres iguales a las mías, otras no tanto. Y de eso se trata el fútbol y de eso he tratado de conseguir en lo personal, poderme enriquecer. Nuestro objetivo principal y sobre todo es ir al Mundial 2026. Y de momento nosotros estamos en una transición donde habremos muchos jugadores, muchos nombres, hay un universo de jugadores del profe. Gracias a Dios se vienen destacando otros, como Arquímedes, como el otro chico que está con Rubín, que posiblemente viene o no viene. Se está haciendo un lindo grupo y el guatemalteco lo está entendiendo y eso es lo más importante. Nosotros tenemos la generación, la que yo logré ver, sin faltarle el respeto a nadie, la del pescado, la del chalo, la de toda esa gente que estuvieron a nada de ir al Mundial y nosotros queremos parecernos un poquito a ellos, aunque será muy difícil porque ellos dejaron un legado muy grande acá y tratar de seguir ese camino porque si ellos estuvieron muy cerquita, nosotros tenemos que pegarnos a lo maravilloso que ellos hicieron. Exactamente, por eso tratamos de reflejar mucho en ello. Cuando ellos estuvieron muy cerca, todos nosotros éramos niños, íbamos al estadio, eran nuestros ídolos, hoy nos toca representar a nosotros la selección y el país. Y es lindo porque sabemos que ellos también nos apoyan, el guatemalteco, el chapín, siempre se volca a la selección y es bonito, es una responsabilidad muy grande, pero tenemos las ganas de que esto vaya caminando bien, venir a la federación y ver que están haciendo un gimnasio nuevo, que están levantando esa cancha, que esta cancha está en mejor condición. Para conseguir resultados diferentes necesitamos hacer cosas diferentes y realmente lo estoy viendo, así que me siento muy contento y felicito a la gente que lo está haciendo. Sí, es nuestra motivación, nosotros también les tenemos que dar a ellos, porque eso es así, ellos nos dan mucha confianza, nosotros tenemos que dar resultados, eso es en el deporte, en la vida, en todo, pero estamos conscientes de ello, es un lindo partido, ya lo conversé yo con alguien, habrás jugado finales, habrás salido campeón, la gente va a ver el partido de Colombia y si destacas vas a conseguir un mejor equipo, un mejor contrato, a lo mejor no te das cuenta como me pasó a mí después de un partido con la selección, regresé al hotel y ahí mismo me saludaron, ahí me conocieron, entonces es una gran vitrina y un gran esfuerzo que se haya conseguido un partido de esta envergadura.